Proyecta un documental Juárez, la sociedad que respondió ante la ciudad más peligrosa del mundo En dicha presentación, el gobernador destacó la labor de la mesa de seguridad por su valentía y porque, al paso de algunos años, se ha convertido en un ejemplo para otras entidades Así lo señaló el mandatario al haber asistido en la proyección del documental En comento Producto del director Jairo Cifuentes Dicho evento se realizó en el Centro de Convenciones Cibeles Es de comentar que el video recopila los principales aspectos de la crisis de violencia que vivió años atrás en esa ciudad Y cómo paulatinamente el ambiente cambió hasta que la ciudad dejó de ser contemplada dentro de las listas de las órdenes más peligrosas a nivel nacional e internacional Al grado de que ahora es referente para otras ciudades y estados que buscan replicar las acciones que realizaron juntos sociedad y gobierno para modificar la vida en esa frontera Es de mencionar que en su mensaje el gobernador César Duarte señaló que hace seis años no nos hubiéramos imaginado la posibilidad de la visita de un papa o que estuviera certificado en una cárcel Además precisó que los 29 meses sin secuestros y la reducción dramática de delitos de alto impacto hablan por sí solos del nuevo tiempo de Juárez También enfatizó que Juárez ha cambiado a partir del esfuerzo de su sociedad y el gobierno ha podido cambiar sus esquemas para elevar la capacidad de la recuperación de paz permanente en la frontera Lo que ha redundado en el regocijo de sus habitantes dándole la bienvenida al Santo Padre y al gran número de oportunidades laborales Según lo señaló el mandatario En ese mismo sentido celebró los buenos resultados que dado el fideicomiso que se formó años atrás mediante el cual un grupo de empresarios de esa ciudad aportaron recursos para invertirlos en la recuperación de la seguridad en esa frontera Cabe destacar que intervino en ese evento la coordinadora de la mesa de seguridad y justicia Alejandra de la Vega Quien dio la bienvenida a los presentes a la ciudad por parte de sus habitantes Y señaló que los juarenses aprendieron el valor del trabajo juntos De trabajar juntos, de unirse con las autoridades Señaló enfáticamente que pasamos de la protesta y de la exigencia a la coordinación y a la cooperación Francamente nunca me había importado que pasaba o no con las instituciones Pero la crisis nos forzó a ser creativos Acotó dicha funcionaria Quien señaló que se buscaron esquemas en otras ciudades Y se buscaron soluciones Y entendimos que si no lo hacíamos los juarenses nada más Nadie más lo iba a hacer También cabe mencionar que en su intervención al director del Fideicomiso de Seguridad Ricardo Rodríguez dijo que hace 4 o 5 años cuando los medios visitaban a Juárez Era para reportar hechos de violencia En cambio ahora el motivo es la visita del Papa Francisco Explicó que hace 5 años había 213 homicidios por cada 100.000 habitantes Y ese cuadrante en 2015 y 2016 disminuyó a cero Logró que se obtuvo gracias a la coordinación de un grupo de ciudadanos valientes y organizados De la sociedad civil en forma coordinada con las autoridades Por último señaló que ahora Juárez es una ciudad donde los negocios y las oportunidades nuevamente empiezan a florecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!